Señoras y señores, ustedes siguen con mis sueños. Voy a visitar Yandera, Chris Jetta. Yo sé que tú eres adictal de moho. Dale, rosa me el pantalón. Trago el mar, no vaya de sudar. Solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adictal de moho. Dale, rosa me el pantalón. Trago el mar, no vaya de sudar. Solo quiere pelear. Yo soy peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Peleando es una grosa. Es peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Peleando es una grosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila. La nota nunca la domina. Me tiene loquito con su baile. Y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale, que dale. Que aquí todo se vale. No hay quien la pare. Se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándale a la lera. O sea, una balacera. No corre por la ley. No conoce la revela. No hay quien la ve. Se le gante. Ya que va el pin, se trepa y le cante. Le gusta cuando está bien privado y amante. No tiene novio, pero tiene amante. Oh, oh, oh. Sigue mirando a la piel. Oh, oh, oh. Sigue mirando a la piel. No sabemos que tenemos algo pendiente. No se te peruca cuando el tigre tira caliente. Dime cómo se siente. Dime cómo se siente. De las oligas a peligrosa el sistema de mafioso. Me pega la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú. Quieres formar el revoluto. Vuelvo vacilando con pampado. Yo sé que tú. Quieres adictar de amor. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano, bañada en su juego. Solo quiere perreo. Yo sé que tú. Quieres adictar de amor. Dale, rózame el pantalón. Luego, hermano, bañada en su juego. Solo quiere perreo. Es peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Peleando es una diosa. Es peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Peleando es una diosa. Beleando reggaeton es otra cosa. Señores, usted decida. No, a mi sueño. Beleando reggaeton es otra cosa. Banten muy arriba. Anteídame. Gracias.